Durante la tarde del viernes, la Fiscalía del Estado ofreció una conferencia para dar a conocer la parte oficial de los hechos violentos registrados el jueves pasado, en el que perdiera la vida Héctor Cacique al ser ejecutado junto con su acompañante de nombre Oscar al interior de un restaurante ubicado en la delegación Alfredo Bebonfil. Miguel Ángel Pechzen, abogado del Estado, dijo que las investigaciones en contra de los 43 judiciales, ahora policías ministeriales acusados de torturar a Cacique cuando fue aprendido, siguen su curso. Dicho proceso se lleva bajo el sistema tradicional. La característica principal es que las personas señaladas de algún delito se encontraban culpables hasta que se demostraba lo contrario, pese a que los policías deben ser consignados. La Fiscalía se encuentra en un punto de no contar con personal suficiente, así lo comentó el abogado Juan Alberto Bermejo Varela, quien dice que las dificultades para ponerlos a disposición se debe a la falta de capital humano, ya que la instancia procuradora de justicia no cuenta con personal suficiente. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.